Vamos a hablar de la tía Lucía Méndez que en las redes sociales la están tundiendo porque en este programa de Siempre Reinas hay una parte donde dice Lucía Méndez que ella recibe una llamada un día, que un día ella estaba muy horonda en su casa, así como diva que es, la diva de México. Y entonces ella estaba en su casa y de repente ring, 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 suena el teléfono y que la voz que escuchó es la de Juan Gabriel, ¿ok? Y entonces dice que ella le regresa la llamada y a partir de ese momento ya las llamadas ya no entran, es decir, el teléfono lo apagan y ella pues simplemente se quedó así como girando en un tacón, ¿no? Así de que pues ¿qué pasó? Y entonces le habla a Jorge Carvajal que ha sido como la persona más insistente de decir que Juan Gabriel está vivo, él y Marta Figueroa, bueno y Joaquín Cito Muñoz. Los tres son los que dicen e insisten de que Juan está vivo, de que hubo cosas muy extrañas en el proceso de cuando se, cuando trascendió, que, que lo, pues todo, todo lo que pasó en la funeraria y todo esto fueron cosas raras, según ellos tres, ¿no? Y entonces Lucía le habla a Gigi, a Jorge y le pregunta que, pues que, que ella le cuenta su experiencia, ¿no? De que le habló a alguien y que le escuchó la voz de, de Juanga y que entonces Jorge le contesta, pues de que, de que pues sí, que a lo mejor sí la anda buscando, porque a lo mejor se le atoró algo de dinero y yo creo que le quiere pedir a lo mejor para, para el mandado de la semana, ¿no? Entonces, este, pues la gente cuando ya este video lo saca la gente para las redes sociales, lo agarran y lo están transmitiendo en, en diferentes canales y en diferentes cuentas, pues se burlan de la tía Lucía y dicen que ya, pues ya, que ya, ya fue, ya se fue para el monte, que ya anda alucinando, ¿cómo ves? Pues, no, pues es que, yo creo que a Lucía Méndez hay que creerlo todo, después de lo que dijo de Madonna y que todo mundo la tachó de loca y que después, años después se confirmó, no vaya a ser que unos años después, ahí andamos dando la noticia de que sí está vivo Juan de Ariel. Imagínate que reapareciera mi Juanga, todo él, ahorita tendría cuántos años, murió a los sesenta y seis, hoy te echaría. Setenta y cuatro, en la mañana le eché cuenta, toda la mañana y me dio setenta y cuatro. Ay, qué bueno que le echaste cuenta, porque luego somos malos para las cuentas, fíjate, ayer bien estúpidos los dos, hablando de Ana Bárbara y del, y del chamaco, tiene diecisiete, y uno ahí que no le daba la suerte, tiene diecisiete y en diciembre cumple dieciocho, entonces no tiene quince, no nos salieron las cuentas ayer, ahí dispense nos dirías tú, y entonces. No, pero Juan Gabriel sí estaría más madurito, ya le estaría pegando a los ochenta dentro de seis años. Ajá, tiene setenta, ahí te gusta redondear mucho, ¿no? Setenta y cuatro. Tendría setenta y cuatro, tendría setenta y cuatro en este momento. Ahora, yo digo, si él iba a planear, como dicen, desaparecer, irse, joyirse, ¿no? Pilar gallo. Este, pues yo creo que se hubiera preparado con un dinerito, ¿no? O sea, se hubiera preparado con unos ahorritos, no se hubiera ido así como, como a ver cómo me va, y a ver dónde vivo, y a ver dónde como, y cómo, no, o sea, no sé, yo nunca he creído que Juan Gabriel está vivo, me parece que las teorías, ninguna de las teorías a mí, a mí, me han sonado lógicas, a mí, a mí, a mí, me han demostrado a través de sus teorías que, que yo les crea, no le creo la verdad a la tía Lucía, con todo respeto, no le creo a Marta Figueroa, no le creo tampoco, o sea, creo que, creo que hay alguien, esto sí lo creo yo, creo que hay algún vival, hay alguien ahí que lo imita muy bien, hay algún aprovechado que les ha sacado dinero, y eso sí lo creo, fíjate. Pues sí, pero pues el que inició todo fue el ex representante que se vende como representante todavía, ¿no? Porque pues según todavía le lleva las cuentas, pero el representante pues duró como unos meses, lo vimos en la bioserie de Juan Gabriel, que lo corrió y lo despidió, porque pues lo agarró robándole, no me acuerdo si dinero, pero sí fotos y cosas personales de Juan Gabriel, que después las ventiló en un libro, donde sacaba fotos comprometedoras de Juan Gabriel, con, con amigos, con derechos, digamos, y pues él es el que inició todo este rumor que de ahí agarró Jorge Carvajal y todos los que vinieron después, pero pues fíjate bien vivo Juan Gabriel, se fue a vivir cerquita de un Oxxo para no pasar a, según Joaquín Muñoz. Para cuando le hagan los depósitos, para cuando le hagan los depósitos. No, pues ahí paga la luz, paga el teléfono, paga el celular, le mandan de Western Juniors y le mandan, todo, todo lo tiene ahí a la mano. Oye, pero Joaquín Muñoz nunca fue representante, fue el Cargabolsa, ¿no? Fue un asistente personal, o sea, su representante nunca fue, nunca fue una pieza tan importante porque duró nada trabajando con Juan Gabriel, era más bien el asistente. El asistente, pues sí, fíjate, salió más vivo, sigue viviendo de Juan Gabriel. Sigue chupando del bote, sigue chupando de ese bote, fíjate. Este, ahora, la verdad, o sea, yo puedo, o sea, lo que sí le creo a la tía Lucía es que sí haya recibido una llamada sospechosa, pero de ahí a que haya sido Juan Gabriel, hay un largo camino, ¿no? Entonces, yo en lo personal creo que estas historias vienen tal vez sí de una persona que se ha aprovechado y una persona que ha tratado de verles la cara, aprovechando esta situación de todo el funeral dudoso y todo lo que sucedió, ¿no? Yo, honestamente, más bien creo lo siguiente respecto a lo que la gente siempre ha argumentado sobre el funeral. ¿No será que algo sucedió cuando murió y algo pasó y en el proceso y que hubo cosas ahí, pues que a lo mejor no le convenían a la imagen de Juan Gabriel y por eso se aceleraron todos los trámites? Digo yo, no sé. No, no, pero pues es que en Estados Unidos no se pueden acelerar los trámites, en eso sí tiene razón Lucía Méndez. Además, un cuerpo no te lo dan en tres días, por ejemplo. Pues yo no sé, nunca se me ha muerto nadie en Estados Unidos, no soy experto y no sé. A mí sí, y sí se tardan bastante. Yo tengo parientes en Estados Unidos y sí, el funeral es casi, casi 15 días, 20 días después. Ah, y tanto, ¿y entonces lo tienen ahí embalsamado? No, lo tienen en consalado. Ok, pero ¿tanto tiempo por? No, pues vaya usted a saber. ¿Pero de muerte natural o de, porque es muy diferente de muerte natural a un posible homicidio? No, el homicidio sí se tarda en la vida, pero mira, que tanto, a ver qué nos digan aquí. Ay, ¿qué me están diciendo aquí? Hay algún experto forense, porque aquí no somos expertos en eso, este, que nos pueda decir, pero que de verdad no sepa decir, no de que mi tía Chuchita me contaron que la, no, 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 no. Sino alguien que verdaderamente, porque tenemos público, obviamente que se dedica a muchísimas cosas diferentes, este, que nos pueda decir. Porque, honestamente, a mí me parece que ese ha sido siempre el argumento, ese ha sido el argumento en el que se han basado el programa que le hizo Marta Figueroa, este, toda la investigación que hizo Jorge Carvajal, todo lo que decía Joaquín Muñoz. O sea, se ha basado justo en estas dudas respecto a la agilidad del trámite, a que fue demasiado rápido, que se agilizó todo muy, muy velozmente. Ahora, comparando con José José, ¿cuánto tardó José José en que se hiciera también el velorio? Porque también murió en Estados Unidos. Sí, no recuerdo, pero pues ahí él no lo entregaron la mitad, entonces yo creo que fue más rápido. Dice, sí, acá en Estados Unidos... Pedazos, acuérdate. Pedazos, sí, que me escucho muy mal. Bueno, ahí dispensen, ¿qué hacemos? Es la distancia, la tecnología. En Estados Unidos. Entre tú y yo. Te velan después de los 15 días, dice Guadalupe, y ahorita nos estaban diciendo que sí, que sí es de natural, son 10 días, y ya las otras que dijiste tú hace rato, más de 15 días. O sea, mi suegra se murió de muerte natural y nos la dieron después de 15 días. Exacto. O sea, 15 días. Ay, Dios, pues es un larguísimo proceso. Sí, sí, entonces, por más famoso que sea la persona, yo no creo que en Estados Unidos puedan hacer chanchullos. Porque aquí sí estaba muy rápido, ¿no? O sea, sí fue como tres, cuatro días. Pero vuelvo a preguntar lo mismo, porque yo no... A ver, si vamos a decir que Juan Gabriel pasó esto, a ver, entonces, ¿qué pasó con José José? Porque yo no recuerdo que hayamos esperado 15 días para que nos trajeran los pedazos de José José. Mira lo que dice Juanito, que él se tarda en dar su cuerpo en la primera... No te entendí. Ay, que se entrega, pues, rapidito. Ah, ok, tarda más en llegar el muerto que en que se entregue Juanito. Ándale, en la primera copa. No, pero a ver, vayamos otra vez al tema de Don Pepe Pepe, porque ese es un ejemplo muy similar al de Juan Gabriel. Muere también en Estados Unidos, y yo recuerdo que la única bronca era dónde lo iban a velar. No que entregaron con tanto tiempo después. Más bien, entonces, no sé, no sé entonces si ahí, por ser famoso, sí, sí. Porque de verdad, no recuerdo que a José José hayamos esperado 15 días, pero para nada. Para nada. Y ni modo que entonces también José José esté vivo. No, no, tampoco. Targaron una o dos semanas en traer las cenizas de José José en México. Ah, las cenizas, ok. Mi mamá murió el 12 de marzo y nos dieron el cuerpo el 17, y eso porque ella murió en el hospital, nos dice Pati Hernández. O sea, cinco días. Cinco días. Ahí está tumbando el evento ella, mira. Pati Hernández, que sí está comunicándose desde Estados Unidos, porque el Super Chat lo dice. O sea, ahí ella sí está en Estados Unidos. Dice, mi mamá murió el 12 de marzo y nos dieron el cuerpo el 17. Son cinco días. Y dice, y solo porque ella murió en el hospital. Son cinco días. Entonces, ahí ya se está tumbando el evento. Pues puede ser que sea más rápido en algunos casos, ¿no? Como le pasó al paso a la mamá de Pati. Ajá. Y a Don Pepe Pepe. A Don Pepe Pepe pedazos. Así que son las almas buenas. ¿Qué? Un amigo. Ok. Bueno. Me parece que estás rezando producir. Es la tecnología. ¿Crees que la vigor es la culpable de lo que le pasa a Daniel Bisoño? Dice la encuesta de hoy. El 78% dice que no. ¿Y el 22% dice que sí? ¿Cómo vamos a creer? Súper chévere. Ok. Vamos ahora. Vamos ahora. ¡Gracias!